Tiene, no sé qué. Entonces, por primera vez dentro de mi carrera, esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música. Yo, a mí me gusta contar historias y a mí me gusta escuchar una canción de principio a fin que me genere algo en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en la vibra. Y creo que eso es la música en realidad. Creo que no es porque las canciones anteriores no me hayan gustado, no me hayan conectado. Por supuesto que sí, fue un tiempo distinto de mi vida, pero para mí éxtasis es toda una historia de principio a fin de lo que es escuchar una canción y que te ponga de buen humor. Estaba pasando por un momento bien difícil en mi vida y no tenía ganas de hacer música. Me volvía a deprimir muy heavy y por eso me detuve después de estar nominada a Latin Grammy el año pasado, de ver en dónde estaba Knockout, de que la gente lo había escuchado tanto, de que les encantaba tanto. Dije, bueno, quiero cambiar mi sonido, ya no quiero hacer urbano, no quiero hacer dembow porque no me define como artista. Estoy encontrando mi sonido y fue algo que tardó mucho. Mía, por ejemplo, era una canción que fue la primera que, bueno, de las primeras canciones que compusimos Alex y yo, que empecé a explorar este mundo más pop, un poco más pop electrónico. La primera versión era como más tirada para allá que dembow y después se transformó a dembow porque en ese momento era lo que estaba sonando. Era mucho riesgo empezar. Creo que esa es una de las cosas por las cuales sigo en esta carrera. Para mí el despertarme todos los días y saber que llevo 21 años trabajando es como, wow, muchas cosas. Dices, bueno, ¿qué te puede sorprender? Y llegó un momento de mi vida en el que era tan automático todo en mi carrera, como tan rápido y todo iba muy bien. Gracias a Dios he tenido la suerte y, por supuesto, gracias a mi trabajo y a la constancia de que me vaya muy bien. Y hay momentos en los que siento que por más que me vaya bien, yo no estoy conforme conmigo porque soy una persona muy perfeccionista. Pero parte de lo divertido que es para mí esta industria y mi carrera es probarme de que soy capaz todo el tiempo. Es el salir allá afuera y decir, ¿ahora de qué más puedo hacer? ¿En qué más puedo seguirme preparando? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me enorgullece mucho de este video es el baile, ¿no? Algo que yo hace tres años yo decía, pero yo no voy a bailar. Y es que me daba mucha vergüenza y me cohibía muchísimo. Y yo decía, ¿por dónde? Y entonces me di a la tarea de tomar clases, de experimentar por dónde viene la expresión del baile, ¿no? La interpretación y con varios compañeros y amigos que bailan muchísimo. Por supuesto, mi coreógrafa ahí que es maravillosa y ver videos y todo. Yo siempre digo, es que yo quiero bailar así. Y entonces entendí que, por favor, que le vaya súper bien. Y ni siquiera me dio tiempo de reaccionar. Eso fue muy loco porque cuando ya se había hecho sold out, apenas yo estaba entrando a la fila para ver cómo iba, ¿no? Y ya no me dejaba, ya no había boletos. Y me puse a llorar de la emoción porque son de estas cosas en donde la vida te sigue diciendo, keep going. Sigue trabajando, sigue creyendo en ti, sigue luchando por tus sueños. Y yo creo que eso es también no conformarse, ¿no? Como seguirte también autoapapachando y felicitándote por los logros que estás haciendo. Y en este caso para mí es un logro gigante. Estamos trabajando para esa segunda fecha. Y pues nada, hay una gira maravillosa por delante. Felicidades, sigue bailando. Más allá de tener un título es que cada quien es única y cada quien es diferente. Y bueno, hoy en día el rollo de la princesa, el pop latino.